Junta, para el cuidado de las instituciones de asistencia privada del Estado de Puebla, que nombre, porque si algo no están haciendo es manejar el cuidado de las instituciones de asistencia privada del Estado de Puebla, decidió de manera unilateral determinar que el patronato que verdadera y legalmente se encuentra en la institución, encabezado por la señorita Margarita Jenkins de Landa, no era ya el patronato legal de la institución y nombró a un patronato que ellos mismos autorizaron, encabezado por un señor, Horacio Magaña Martínez. Y quiero que ese nombre lo tengan, Horacio Magaña Martínez, a quien nombró arbitrariamente presidente de lo que ellos llaman hoy el patronato legal de la institución. Contra esta acción nos inconformamos, nos inconformamos desde hace más de un par de meses y presentamos un juicio de amparo. Y en ese juicio de amparo nos fue concebida la suspensión del acto del cambio del patronato. Nos fue concebida por un juez federal. Esa suspensión, ese amparo del acto, lo tenían quienes representaban a la universidad en el cuerpo de seguridad. En el momento en que llegó, tanto este juez, que arbitrariamente también dispuso llevarlo a cabo, como estos policías armados, de la policía estatal, no de la Guardia Nacional. Quiero dejar en claro que ese rumor de que la Guardia Nacional había intervenido es falso. Quienes llegaron fueron, en un número sumamente amplio, policías estatales del estado de Puebla. Quienes llegaron fueron, en un número sumamente amplio, policías estatales del estado de Puebla.